Hola niños, en este video voy a enseñar a tocar la canción Candombe para el Negro José en guitarra Pero en una guitarra un poco más sencilla que va a ser tocada como estilo de bajo Para ello voy a tocar la canción junto con una base de guitarra pregrabada Y luego voy a explicar nota por nota Comencemos Un, dos, tres, y... Se le pide Segunda parte Se le pide Bueno niños, como dije antes Esta es una versión un poco más sencilla para el que recién está aprendiendo a tocar guitarra Y se toca, vamos a tocar en el estilo como si fuera un bajo En la descripción del video está la partitura donde está la tablatura Que aparece escrita esta guitarra, guitarra 2 dice Y está escrito con tablatura Por lo tanto si usted no sabe leer tablatura En la descripción del video también voy a poner un video Un link de un video donde explico como leer tablatura Ok, primero La canción se puede dividir en dos grandes secciones Una sección A y una sección B En la sección A Tengo que fijarme que hay unas barras de repetición Y que hay unos numeritos al final de la sección que son las casillas Es un símbolo que se llama casillas Que es arriba Dicen un número 1 y un número 2 Estas casillas significan que la primera vez que yo repito la sección A Toco donde está el número 1 Y cuando repito nuevamente la sección A En vez de tocar el 1 Toco el número 2 Ok Lo primero Partimos la sección A Con el tercer espacio de la cuerda 5 Solamente vamos a utilizar dos cuerdas de la guitarra Que son la cuerda 5 y la cuerda 6 Ok Las últimas dos cuerdas Y el ritmo siempre va a ser el mismo en la guitarra Que es un golpe largo Y uno corto Y voy repitiendo Largo Corto Largo Corto Largo Corto Largo Después del golpe corto generalmente es donde van los cambios de nota Ok Entonces partimos Paso número 3 Cuerda número 5 Y vamos con el patrón rítmico Largo Lo hacemos 4 veces el patrón 4 Pasamos al espacio 5 de la misma cuerda 5 Cuerda 5 4 veces el patrón Luego vamos a ir al espacio 1 De la sexta cuerda Pero solamente vamos a hacer una vez el patrón Largo Corto Y cambiamos Al espacio 3 De la sexta cuerda Una vez el patrón Una vez el patrón también Y cambiamos nuevamente al 3 de la quinta Y hacemos dos veces el patrón Luego de nuevo al 1 3 3 de la quinta ¿Ok? Entonces recapitulando Esta sección 1 Espacio 3 Cuerda 5 2 veces el patrón 3 4 4 Espacio 5 Cuerda 5 3 4 Cuerda 6 Espacio 1 Espacio 3 Espacio 3 de la cuerda 5 Cuerda 6 Espacio 1 Una vez el patrón Espacio 3 Y espacio 3 Y espacio 3 de la cuerda 5 Luego Se repite nuevamente la sección A 3 4 2 Paso 5 De la cuerda 5 Espacio 1 Espacio 3 de la cuerda 6 Espacio 3 de la cuerda 5 Entonces el patrón 1 de la 6 3 de la 6 3 de la 5 Y ahí pasamos a la casilla número 2 Que nos va a dar el paso a la sección B Esa casilla número 2 Se hace de la siguiente manera Después de haber repetido A la segunda vuelta de la sección A El espacio número 1 de la cuerda 6 Espacio 3 de la cuerda 6 Vamos al espacio 3 de la cuerda 5 Hacemos una vez el patrón Y luego tocamos una vez El espacio 0 de la cuerda 6 2 Y luego el espacio 0 de la cuerda 5 2 3 Y lo dejamos durando durante 4 tiempos 1 2 3 Y Entonces Final de la sección A Final de la sección A Sería Y pasamos a la sección B 2 3 Y La sección B Luego de este espacio al aire de la cuerda 5 Paso 0 Vamos Nuevamente al espacio 0 de la cuerda 6 Con el patrón Y lo hacemos 4 veces 2 3 4 Después vamos al Cuerda 0 de la Espacio 0 de la cuerda 5 4 veces de nuevo Luego vamos al espacio 0 de la cuerda 6 Y hacemos 2 veces el patrón Y luego de hacerlo 2 veces el patrón Volvemos a la misma parte que se tocaba en la sección A Que es Espacio 1 de la cuerda 6 Espacio 3 de la cuerda 6 Y espacio 3 de la cuerda 5 2 veces el patrón Una vez el patrón Espacio 1 Espacio 3 Cuerda 6 Luego 2 veces el patrón en la cuerda 3 del espacio 5 Perdón En el espacio 5 de la cuerda 3 Y terminamos en este espacio Para que quede más claro Voy a tocar nuevamente toda la canción Nombrando Los espacios Y las cuerdas Ya Mientras voy tocando Bien Comenzamos la canción 3 de la quinta 5 de la quinta 1 de la sexta 3 de la sexta 3 de la quinta 1 de la sexta 1 de la sexta 3 de la sexta 3 de la quinta Se repite seccional 2 3 4 5 de la quinta 4 de la sexta 5 de la sexta 4 veces el patrón 0 de la quinta 0 de la sexta ¿Dónde es el patrón? 1 de la sexta 3 de la sexta 3 de la quinta 1 de la sexta 3 de la sexta 3 de la quinta Bueno, como ya dije antes en la descripción del video va a estar la partitura de la canción que contiene la tablatura también va a estar el link de la canción original que está en otro tono este tono con el que estamos tocando es un poco más sencillo para efectos escolares también va a estar el link de la base de la guitarra para que ustedes puedan practicar con la base de la guitarra como yo hice en el inicio del video y links de otros videos donde explico asuntos más teóricos como la clave americana como leer la tablatura y la simbología de las partituras y la simbología de las partituras los que se hacen luego